Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contra Cara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, todo nuestro agradecimiento. Y también a todos los que colaboran con TLB1, llevamos 12 años de transmisión ininterrumpida fuera de los pequeños golpes de censura que solemos tener cuando tocamos temas que se relacionan con toda la verdad, que duele a algunos. Así que agradecemos a los que nos acompañan económicamente, siempre a los pocos que lo hacen, todo nuestro agradecimiento y invitamos a que muchos nos acompañen, que también nos necesitamos para poder transmitirles como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web que es www.canaltlb1.com debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos que nos guíe en el camino del bien, la verdad y la belleza y proteja a nuestra patria, que tanto también necesita en nuestra Hispanoamérica. El programa de hoy, vamos a tocar un poco de lo que tiene relación a la demografía, ¿no es cierto? El mundo va cambiando, la Argentina también va cambiando. Hay muchas cosas que van ocurriendo a nivel mundial, ¿no? El tema que tiene que ver con el desarrollo de los países de acuerdo a la población. También cómo es esta movida de gente. Estamos viendo en Europa que hay una gran inmigración africana, también en otros países, ¿no? La crisis en Venezuela ha llevado al éxodo, ¿no? De tantos venezolanos en toda nuestra Hispanoamérica. Hay tantos otros que van moviéndose por temas económicos, políticos, sociales, culturales, en fin, que de alguna manera las sociedades, las poblaciones empiezan a moverse. También tiene que ver, obviamente, con estas movidas, sin duda generan conflictos o necesidades varias que también marcan, que llevan hacia los mercados, cómo funcionan los mercados, cómo la desigualdad económica en mucha gente, cómo pasa no solo en el mundo, aquí en la Argentina particularmente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos? ¿Cuántas provincias están superpobladas o poco pobladas, no es cierto? ¿Cuál es la situación demográfica también de la Argentina? Acordémonos, ¿no es cierto? En el año 1974, cuando volvió el general Perón y que asumía la tercera presidencia, y previo a la tercera presidencia también, hablaba de que al año 2000 los argentinos debíamos llegar a 50 millones de habitantes, ¿no? En el año 2000, bueno, ya llevaron 50 años y no llegamos todavía a 50 millones de habitantes. Hemos perdido esa capacidad de crecimiento, ¿no? De ocupación. También veía que las políticas globalistas en su momento decían que terreno o tierra vacía era tierra de nadie, ¿no? Y por eso también una de las posturas del general Perón era trasladar 10 millones de habitantes al sur argentino, ¿no? Porque el sur requería estar ocupado. ¿Por qué? Porque era tierra de nadie. De hecho, estamos viendo el tema de la venta de tierras. La revista o diario Aurora de Israel plantea que se vende, ¿no es cierto?, hectárea a 11.000 dólares, ¿no es cierto?, a la hectárea a la comunidad judía, inclusivamente para los judíos. Y bueno, y eso se está dando. Se tendrá que hablar con el plan este famoso, ¿no?, de ocupación, esta palestina o argentina, tendrá que ver con eso. En fin, también entendemos que a nivel mundial hay una agenda, ¿no es cierto?, la agenda 2030, cuyo uno de los puntos habla de hambre cero, ¿no? Y hambre cero implica, ¿no es cierto?, que habrá población suficiente como para que esté alimentada en un mundo que sobran, ¿no es cierto?, los alimentos y que la mayoría se tiran, ¿no es cierto?, al mar para que no caigan los mercados, etc., y no se alimenta tanta gente que está en necesidad. ¿Cuántas cosas, no?, estamos viendo que podemos develar. Bueno, acá lo vamos a tocar, por supuesto, con nuestro querido amigo, el licenciado Carlos José Haga. Carlos, gracias por acompañarnos, gracias de vuelta. Gracias a todos ustedes, gracias a vos, Juan Manuel, siempre es un gusto estar en el programa, haciendo todo este tipo, transmitiendo todo este tipo de informaciones, ¿no?, que no son las que van a leer ni leer ni ver en ningún otro medio, en general, porque son las cosas que se ponen bajo siete llaves o se transversan, que es lo peor de todo, ¿no? Exacto. Bueno, eso es tal cual lo que vemos, y aparte de lo importante de este programa también con vos, se relaciona a tocar temas que son importantes, ¿no es cierto?, para los argentinos, especialmente para las hispanoamericanas, porque también tocamos el tema hispanoamérica también, o mundial, y en esto también devela, ¿no es cierto?, hacer análisis y, por supuesto, pensarlo, que es lo más importante, que hay que pensar. Y siempre invitamos a todos, ¿no?, que entren en proyectoargentino.com, ¿no es cierto?, que es el método en el cual también podemos mantener en contacto y tocar temas que a veces nuestra audiencia tiene curiosidad o saber un poco más. necesitamos con Carlos José, que es un experto en muchos temas y que la verdad que es un gusto escucharlo y también desaznarnos de tantas cosas. Carlos, obviamente Perón hablaba de que para el año, eso lo vamos a tocar en el segundo bloque, ¿no?, pero en el primer bloque estamos viendo también un éxodo de gente, ¿no?, como en Europa, ¿no?, está toda esta inmigración también, también en Asia, ¿no es cierto?, en África, vemos en nuestra América. ¿La demografía puede cambiar drásticamente? En realidad hace unas cuantas décadas que se viene produciendo una amplia modificación de lo que nosotros normalmente tenemos como conocimiento de lo que es el mundo en cuanto a cómo está repartida la gente, ¿no?, y esto es importante porque en realidad la demografía es la clave en todos los procesos geopolíticos, es decir, no hay prácticamente en la historia de la humanidad ningún evento de significación que no tuviese relación geopolítica con la demografía. Nosotros, bueno, tenemos una historia de país poco poblado y lo vemos con el prisma de un país poco poblado que al mismo tiempo es lejano del mundo en muchos aspectos, es decir, somos lejanos, no estamos insertos en el medio de la realidad internacional viendo cómo estas cosas se mueven, aunque todas estas cosas geopolíticas llegan a nosotros, de una u otra forma llegan a nosotros. No se podría explicar, digamos, dentro de lo que nosotros ya conocemos que es la usurpación en Malvinas, de no ser por una visión geopolítica que en algún momento alguien en el Reino Unido tuvo sobre la importancia estratégica que para el Reino Unido tenían esas islas en una época en que todo el comercio mundial se daba a través del mar y era necesario pasar por el Estrecho de Drake para poder pasar al Océano Pacífico con las mercancías y todo. Hasta que se construye el Canal de Panamá, prácticamente ese es un punto estratégico elevadísimo. Y hoy día vuelve a serlo ante la incapacidad del canal para los grandes escalados de estos portaaviones y otros buques muy grandes, o la posibilidad de que en medio de una guerra a alguien se le ocurra dinamitar el canal y cerrar ese paso. Entonces, el canal de Suez es el mismo asunto. Todo está relacionado con un fenómeno geopolítico y por supuesto tiene todo un respaldo. En este momento hay China, por ejemplo, la India, Brasil mismo y todos los emergentes tienen un peso a raíz de la gran población que sustentan. Sin embargo, en los últimos años yo puse primero de todo un mapa para que la gente vea cómo está distribuida la población mundial en este momento, que es una fotografía prácticamente de lo de hoy, donde 8.000 millones de personas estamos repartidos de esta forma en el planeta. Pero lo más interesante son las proyecciones, porque esto viene en un proceso. Entonces China, por ejemplo, llegó a tener ahora casi 1.400 millones de habitantes, pero fue ya superado por la India. Pero la superación de la India sobre China es doble, aunque parezca mentira. Uno ve la gran vitalidad económica que tiene China, la fabricación en gran escala, la tecnología, todo lo que se apropió. Pero hay algo que los hindúes tienen de ventaja, y es que la población de la India joven es proporcionalmente mucho más que la de China. Y ese es un punto que a pocos años, pocos años me refiero a 10 años, una cosa no muy larga, eso se va a sentir con un impacto geopolítico inmenso en el mundo. Claro, porque los chinos van a tener mucha gente mayor, mucha gente... Los chinos van a tener exactamente, los chinos se calcula que van a tener como unos 600 millones de personas mayores a la larga en este proceso de los próximos 15 a 20 años. Y como tienen, al igual que el resto del mundo, una tasa de natalidad o de fertilidad muy baja, que es el problema mundial de hoy, porque todos tienen este problema, lo tenemos nosotros también, todos tienen este problema en general, exceptuando a los africanos, que ahora después vamos a hablar de eso, exceptuando a los africanos. Entonces, como todos tienen ese problema, se le va a desbalancear la economía, obviamente, porque va a haber menos gente joven y más gente. Pero la otra cosa que se desbalancea, al tener menos gente joven que vieja, o con una proporción de gente mayor, más grande que lo que es ahora, es que como esta es una sociedad que se basa en el conocimiento, y en la formación continua, y en un montón de cosas más, este dinamismo que tiene la gente joven, que está aprendiendo los nuevos empleos, los nuevos trabajos, y un montón de otras novedades tecnológicas, va a ser mucho más donde más gente joven haya. Y además la economía va a cambiar la economía mundial, esto va a cambiar toda la economía mundial, porque esa gente joven no es igual que la gente vieja, no tiene la misma visión de las cosas, ni las mismas necesidades, ni los mismos objetivos personales. Incluso en Occidente, los millennials hoy representan el 35% de la población, y han cambiado las cosas. Fijemos el rebote, por ejemplo, que hizo en nuestro medio la elección esta última, que hubo la participación de las redes sociales, y de los millennials, y la gente que no tiene la formación política, ni ideológica, ni cultural, de las generaciones previas. El impacto que ha tenido eso, desde el punto de vista sociológico y hasta electoral, en la Argentina. Y lo mismo ocurre en otros países del mundo. Es decir, hay un fenómeno creciente. Esto es lo que se está viendo. La gente que, por supuesto, hay que mantener a la gente mayor, cambia las necesidades del país, porque pasan a ser de cuidado, pasan a tener más importancia las cuestiones de la salud, pasan a tener más importancia las cuestiones de la vivienda. Otras cosas se vuelven más importantes que antes. Y eso va a cambiar mucho el panorama mundial. India ya está superando a China, y los jóvenes en la India, yo estoy mirando acá, que será mayoría, están entre 15 y 34 años. Están en la plenitud de la edad para producir. Para producir, para aprender, para capacitarse, para todo. Europa, en cambio, se achica y se envejece. Ese es un fenómeno. Están haciendo cosas que tratan de combatir esto. Pero no tienen mucho éxito hasta el momento. Todo lo contrario. Porque la única gente joven que va a ser un núcleo importante en Europa, hoy son las minorías inmigrantes. Esos van a ser los jóvenes. Y los europeos van a ser todos viejos. Claro, claro. Y estamos hablando de un cambio que vamos a ver en menos de cuatro años. Claro. Eso, más allá de todo el cuestionamiento que hay de la raza blanca, ¿no es cierto? Más allá. Es que es por el multiculturalismo. Sí, señor. Todo eso que vos decís es un adicional que se le pone a este fenómeno. Como para empujarlos más rápido hacia abajo, ¿no? Claro. Y quedarse con el continente europeo otra gente. Eso está visible, ¿no? Ese es un tema muy complicado. El otro país... El tema religioso, ¿no es cierto? Que también el tema religioso... Bueno, esto viene con todo, claro. Que forma parte de todo. Las migraciones traen consigo otras culturas. Otras culturas. Ha pasado acá en la Argentina también, ¿no? Es decir, traen otras culturas. Y eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Según... Es la verdad. Hay tratados sobre el particular, ¿no? Es decir, donde la inmigración le trae... Nosotros cuando emigramos, mandamos nuestras mejores mentes, la gente más capacitada. O sea, cualquiera que recibe inmigración argentina está recibiendo gratis todo el esfuerzo formativo que hizo el país, el Estado, todo lo que se hizo para que ese tipo tenga por ahí un título bajo el brazo y con eso se vaya a otro lado. Le estás aportando al otro una inversión que es propia de un país y se va al otro. Entonces nuestra inmigración sería en términos reales positiva, ¿no? En cambio, si te toca un inmigrante que no conoce ni siquiera el lenguaje del lugar y no tiene ninguna formación cultural y no tiene nada de nada, se vuelve al final una carga o va a distorsionar la cultura del lugar. Esto es inevitable, ¿no? Hay un segundo imagen que es una proyección a 2100 que es sumamente importante tener en cuenta. Cuando uno habla de hacer o trabajar en la idea de un proyecto del país, lo que tiene que fijarse es dónde va a insertar esto. Es decir, el país es una parte del mundo que se inserta en una maquinaria global sí o sí, nos guste o no nos guste, sino la maquinaria global no se inserta donde ellos quieren. O sea, si uno tiene cierta voluntad nacional busca el mejor lugar para posicionarse posible, no el peor, ¿no? Cuando uno no tiene nada de todo esto le asignan, por supuesto, el peor de los lugares, el lugar en el que se va a saquear básicamente de todo, ¿no? En cambio, si uno quiere hacer un proyecto, bueno, hay muchas ideas que nosotros tenemos que teníamos y que fueron muy válidas en alguna época, van a dejar de ser válidas para la próxima etapa. Por eso, la proyección de la población mundial nos cambia mucho la perspectiva. Por ejemplo, Argentina se hizo muy rica durante muchas décadas siendo proveedora de los países del norte, básicamente. Hoy, los países del norte, en este concepto que se está formando de la población, como se va a repartir la demografía, no van a ser los más dinámicos. Los más dinámicos van a ser los africanos, que van a ser dentro de este grupo, si ustedes se fijan en la segunda imagen, que es la proyección, ahí se ve con claridad cómo el África se va a convertir en una zona muy poblada, para dar una idea, Níger en menos de 20 años va a pasar a Estados Unidos en población. Bueno, tenés países como Nigeria, ¿no es cierto? Y otros que son más de casi 200 millones de habitantes, un poco más. Hoy son 200 millones de habitantes y van a ser 400 dentro de 20 años, una cosa así. Es una barbaridad la tasa de crecimiento que tienen, que no es la tasa, mientras que los demás decrecen y se envejecen. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los, creo que dentro de la lista hay un gráfico que, bueno, está más adelante, es la curva de crecimiento, donde se ve claramente el avance, ah no, los más dinámicos, la 7, la imagen 7, la podemos poner ahora, que es interesante, de todo ese pelotón de países que van a tener un crecimiento positivo, el único de los desarrollados de hoy que sobresale es Estados Unidos. Pero sobresale por los inmigrantes, no sobresale por los estadounidenses de hoy. O sea, Estados Unidos se va a convertir en un país cada vez más de inmigrantes y menos de lo que siempre concebimos nosotros como estadounidenses. El yanqui típico se va a parecer más a nosotros o a los mexicanos o a los hondureños que a los estadounidenses de hoy. Es así. Ya de hecho, el castellano es el segundo idioma que figura en todos lados, en las calles. Podés recorrer Estados Unidos y cruzarlo de lado a lado sin hablar una palabra de inglés. Y esto que estás planteando, por ejemplo, viste que dicen India, Nigeria, ¿no es cierto? Pakistán, en fin, el Congo, Etiopía, Estados Unidos, Indonesia, Uganda. Estamos hablando de que el crecimiento, ¿qué es? 384... El crecimiento en cantidad hasta el año 2050. O sea, que estamos hablando de un número enorme, sí, tal cual. Para esos países, ¿no? Uganda y Argentina. es un cambio en la estructura del poder ahí. Esto va a cambiar en Estados Unidos y en el mundo. Esto no hay ninguna duda. Eso tenemos que... El día que... El grupo joven le empieza a caer en los próximos cinco años el grupo joven a Brasil. Parece mentira, ¿no? Porque es un país joven como nosotros. Pero tiene esa tendencia como el factor decisivo en esta economía mundial es el talento, es el conocimiento, el perder gente joven y maltratarla como la maltratamos nosotros. En especial nosotros, ¿no? Porque cuando leemos a UNICEF que te dice que un millón de chicos se va a la cama sin comer, este... Lo que nosotros... Bueno, eso después vamos a entrar específicamente en Argentina, pero en esta parte podemos mencionar que lo que tenemos es una política genocida. Porque para ser genocida no se necesita con uno y matar a otro. O a otro mucho. Vos lo podés matar al hombre, lo podés matar de ignorancia, lo podés matar de 50 veces... De 50 formas distintas, indirectas, pero es un asesinar. No hay la menor duda. Es un genocida porque es un genocida de miles y cientos de miles de personas a las que les estás quitando todo, ¿no? Y en este aspecto, por supuesto que a nivel mundial esto afecta enormemente y en qué podrías determinar que este crecimiento de algunos países pueda torcer, digamos, el poder, digamos, poder mundial. ¿En qué aspectos? Yo te diría que en todos los aspectos. Y te explico por qué. Porque atrás de la demografía va el sistema económico. Si nosotros lo miramos así, como un país productor de alimentos, que somos, digamos, una faceta de la cuestión, ¿no? Cuando miramos el África que va a superar holgadamente al resto, tenemos que mirar las bocas para alimentar. O sea, un lugar donde destina una producción de alimentos es claramente ese lugar donde va a florecer esa economía, ¿no? Porque además va a florecer por la cantidad de jóvenes, por la cantidad de gente trabajando. Es decir, el empuje que va a tener eso va a ser fabuloso. Indudablemente, ese es un foco al que debemos prestar una mayor atención. Pero también lo van a hacer los que están en el sistema financiero, los bancos, todos van a empezar a ver que se necesita construir vivienda, que se necesita, o sea, esas van a consumir como antes no consumió nunca. Y eso es un factor impresionante, ¿no? China está muy interesada en el África por esta razón. ha hecho un esfuerzo enorme por meterse adentro del África y hizo un montón de convenios con los países africanos, pero es porque está viendo esto. Los países africanos van a ser un motor de consumo inmenso más grande que la propia China. Y esto es una cosa que hay que tomar en consideración. Los europeos están embromados por razones. Están embromados porque Europa sea chica, se envejece y cae, digamos, en una situación de debilidad que no puede capir y además tiene una mala historia con respecto a los africanos porque fue colonialista, explotador, ha hecho cosas y los africanos no están muy contentos con su historia con Europa. En cambio, con China no tienen nada. La cantidad de obras que le van a hacer los chinos es increíble, ¿no? Obras grandes, trenes, caminos, carreteras, puentes, viviendas, están focalizados en eso. ellos están mirando esto como el factor de crecimiento de China en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Nosotros no podríamos dejar de mencionar esto como un objetivo también para la Argentina, ¿no? Brasil lo viene haciendo ya hace unos años, también tiene una presencia en África muy importante, de todos los países de América Latina es el que tiene la más grande presencia, pero se concentró mucho sobre las armas, se concentró mucho sobre otros asuntos que los chinos no. Esa es la realidad, pero el cambio demográfico al mundo que conocíamos, a este nuevo que está surgiendo, es una cosa que es como el día y la noche, es decir, nunca pensaríamos nosotros que el factor dinámico de la economía mundial iba a estar en el África, eso es una cosa que no, solamente sabiendo estos números y teniendo esta información en la mano, se puede llegar a empezar a pensar seriamente en que esto va a cambiar todo el concepto económico y más que los países centrales. Disculpame, hay bien decir porque bueno, Brasil está con los portugueses en Angola, se supone que bueno, que de alguna manera hay una puerta de ingreso, nosotros hubiéramos podido tener esa puerta de ingreso a través de Guinea Ecuatorial, que también es un Estado pequeño, muy muy rico, que el presidente, no es cierto, vino por Argentina y quería entablar lazos para desarrollarse con la Argentina porque habían dependido durante el virreinato de Río de la Plata, Guinea Ecuatorial y vino con una valija importante de dinero para ir viendo a ver qué negocios. Por supuesto, la presidenta en su momento, Cristina Kirchner, lo trató de genocida, etcétera, etcétera, el tipo agarró la valija, se subió a la vía, se fue a Brasil y hizo negocios en Brasil, ¿no? Bueno, pero Brasil siempre capitaliza lo que nosotros dejamos de lado, de todo, de todo, la lista de recambio, si sabemos que sí. Parece que lo hicieran a propósito acá, aparte parece que se hiciera a propósito, que no tengamos ni relación de comercio ni nada. Mira, la ideología es un mal consejero en política internacional, porque la relación entre los Estados es una relación de poder, esa es la realidad y las asociaciones que se hacen son asociaciones de poder, más allá de quién esté, quién no esté, hay que acordarse que Rusia durante el proceso militar le suministró a la Argentina muchas cosas y nosotros, por ejemplo, le rompimos el bloqueo a Estados Unidos para favorecer a Rusia en las Olimpíadas, es decir, se han hecho cosas y la ideología de la dictadura militar y los comunistas rusos de ese momento eran antitéticas, si se hubieran fijado en lo ideológico ninguna de las dos partes hubiera hecho nada, Argentina en ese momento llegó a vender muchísima carne, llegó a vender vino, porque claro, la compensación por el gesto político trajo muy buenos negocios para la Argentina y se hicieron durante el gobierno militar y eran anticomunistas los tipos, y sin embargo aceptaron eso, como aceptaron ayuda durante la guerra de las Malvinas, ayuda tecnológica de los rusos, especialmente satelital, inteligencia, un montón de cosas, es decir, eso a la Argentina le reportó un bien, no le reportó un mal, es decir, estas son las cosas fundamentales, es decir, el pragmatismo en política internacional es fundamental, pero también tener un proyecto claro de lo que uno quiere hacer, si uno lo que quiere es expandir las actividades argentinas en todas partes del mundo no tiene que mirar tanto ese tipo de cosas, yo no creo que, es lo mismo que hizo Millet cuando asumió y al otro día dijo que Xi Jinping era un criminal comunista y qué sé yo cuánto, cuando se olvidó que le daban el swap, que le estaban ayudando económicamente y que teníamos dos represas para financiar, una central nuclear y un montón de cosas más que se quedó todo en agua de borraja gracias a su boca, boca ideológica o a sus mandantes, o sea, porque los mandantes de estas ideologías muchas veces dan la orden que se obedece así, como viene, sin ninguna compensación, porque no es que dijeron no, dejá de comprarle a China que nosotros te compramos, no, nosotros no compramos nada, dejá de comprarle a China, no se metan a hacer infraestructura con China porque está mal, porque China estamos preocupados y estos van y van y tachan todo lo que diga China, los tachan sin darse cuenta que no tenés quien te haga ninguna ayuda económica para ninguna infraestructura, Argentina es un país quebrado, es decir, si mirásemos las cosas con un poco más de apertura, realmente podríamos llegar a tener un protagonismo mucho más significativo, a Rusia prácticamente la hemos echado de la Argentina, ¿no? Sí, una vergüenza, la verdad es que una vergüenza. Una vergüenza, un país que fue neutral toda la vida, que fue neutral en todas sus etapas históricas y en todas las guerras que hubo, que fue un pacifista como política general y que nunca tuvo inconvenientes serios con nadie excepto con los ingleses, pero los ingleses con nosotros, digamos, porque ellos nos quitaron las islas, es una cosa diferente, no es que tuvimos un altercado diplomático por otra razón. Entonces, mirando las cosas así, nosotros hemos roto la tradición haciendo esas cosas, roto una tradición importante que nos hizo mucho bien a la Argentina, así creció la Argentina, porque algunos hablan de la época de gran crecimiento y la fijan en los primeros años del siglo pasado y todo lo demás, pero se olvidan que todo eso es consecuencia de la neutralidad y de una firmeza en que esa neutralidad era de verdad, no era una neutralidad ficticia, ¿no? Sí, 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 una neutralidad que también le convenía a todos, ¿no? Después nos castiga Le convenía a todos porque éramos un país capaz de dar de comer en medio de un conflicto donde los barcos mercantes se iban todos a pique, etcétera, ¿no? Esta es la realidad. Carlos, sí, disculpame, y con toda esta demografía, perdón, yendo a lo mundial que obviamente tiene que ver más allá de nosotros que lo vamos a tocar en el próximo bloque, estamos hablando de que, bueno, acá estás hablando de también pobreza, falta de desarrollo porque también lo demográfico puede alterar, podemos ver África, que no es cierto que tampoco es proclive a grandes producciones. En realidad, lo que vos estás diciendo es así y tiene un efecto muy negativo en cuanto a la igualdad, o sea, así como se está viendo estos cambios demográficos que están llegando, se está viendo que al mismo tiempo que llegan en simultaneidad junto con la tecnología, los cambios en el trabajo, el tema el tema de la automatización y la inteligencia artificial y muchas cosas más que van ocurriendo, también esta demografía nueva trae una dosis de desigualdad consigo, una desigualdad donde existen los mil millonarios que son esas personas que tienen más de mil millones de dólares que son cada vez más ricos y menos cantidad y el resto de la gente que, bueno, vive en un estado de mucha más precariedad, ¿no? La precariedad laboral, por ejemplo, de las grandes masas en un contexto de introducción masiva de tecnología con este nuevo esquema internacional, salvo aquellos que, como decíamos, que los africanos donde está todo por hacerse y recién van a empezar a vivir una vida diferente, salvo esos sectores, el resto que ya está consolidado, pongamos las minorías en Estados Unidos que van a ser entonces mayorías, las minorías en Europa que van a ser entonces mayorías y en otros países del mundo las desigualdades se van a sentir muy fuertes. Sin duda. Tanto que están haciendo estudios, eso es un tema que alguna vez habría que tratar, están haciendo estudios para establecer una especie de ingreso, parece que fuéramos nosotros precursores o pioneros. Precursores con el plan. ¿Eh? Precursores con los planes, los planes sociales. Sí, sí, sí. Ese salario universal que ahora se está planteando, ¿no? Ahora se está planteando porque no saben de qué va a trabajar toda esa gente. Entonces, bueno, es toda una cuestión, ¿no? Es decir, por supuesto que hay otros mecanismos para limitar lo que la naturaleza está haciendo, ¿no? Como la guerra, las pestes, desastres naturales, etcétera. Y bueno, es lo que ayudan también en términos de salud, entre comillas, el aborto, la ideología de género, ¿no? Todo eso que se estimula también, ¿no? Bueno, la ideología de género tiene una marcada influencia en el cambio demográfico de todo el mundo. Ah. Primero, primero porque se está feminizando el planeta, o sea, hay cada vez más mujeres porque las mujeres en promedio viven más que los hombres y hay, de hecho, poco más de mujeres que de hombres pero al hecho de vivir más cuando llegas a una franja etaria para arriba la cantidad de mujeres es casi el doble que los hombres. Y entonces hay una feminización por ese lado. Por otro lado está que todos los sistemas anticonceptivos y demás han afectado la fecundidad. Hay una una fotografía que es la número 4 donde se ve la fecundidad en el planeta en este momento como se ha ido decayendo. O sea, el problema es que está el famoso número 2 2.1. El 2.1 es que si vos no lográs que cada madre tenga 2.1 hijo promedio es un número estadístico entonces la población no se mantiene se reduce y hoy en muchos países estamos por debajo del 2.1. En la Argentina no estamos tan mal porque todavía tenemos una pirámide que no está tan envejecida. Tenemos todavía una tasa no es que tengamos una gran tasa de natalidad porque todo esto que estuvimos hablando ha influenciado para que venimos decreciendo pero no venimos decreciendo a la velocidad que va a nosotros. Esto también obviamente bueno la Argentina creo que en el camino que va yendo va reduciéndose sin duda tal vez no en los estándares mundiales pero también tenemos mencionaste el tema de la guerra de desastres naturales en fin ideología de género y aborto la salud estos que aparecen estos bichos y después le dicen a la gente que tiene que tiene que ponerse no sé qué en el cuerpo pero está la agenda 2030 ¿no es cierto? que lo tiene también muy marcado como un elemento que les preocupa a los poderosos y que tiene que buscar la metodología para poder reducir la población al máximo de lo que ellos consideran se habla de números insólitos ¿no? que cuesta entender sí que queda menos del 10% yo eso lo entiendo como plan lo que pasa es que si uno busca la sustentabilidad supongamos un equilibrio de las cosas esos grupos son los que más consumen y presionan sobre los recursos naturales de una manera monstruosa entonces uno mira esa tabla de consumo y dice si la tabla de consumo normal de todas las cosas estuviese en un promedio lógico bueno el mundo soportaría los 8 mil que somos y 2 o 3 mil millones más tranquilamente no es una cosa que no y funcionaría perfecto y armoniosamente lo que pasa es que esa gente no vive de la armonía vive de otra cosa ¿no? entonces la solución es eliminar a los que les sobra y se termina a los pobres y ya está claro a los que están fuera de la de esa cuestión te propongo ir a un pequeño corte si te parece no sé si quedó algo pendiente lo podemos tocar en el próximo no, no, no con esto más o menos hemos visto un repaso general de lo que es el crecimiento con los más dinámicos hay una cosa sí que me quedó y es el tema de la urbanización en este proceso de cambio demográfico se ha producido un fenómeno de urbanización fortísimo hay un mapa que tiene hay uno sobre urbanización ahí que es notorio porque las ciudades son en este momento hay 35 ciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes y con un millón hay 400 o sea esto sí que ha conspirado mucho con encontrar una cosa organizada ¿no? porque esto desequilibra mucho a las sociedades es decir lo que nos pasa a nosotros con el conurbano si en lugar de estar en el conurbano como decía el general Perón en el año 74 hubieran estado todos en la Patagonia otra sería la realidad argentina y la potencialidad del país porque esto estaría desarrollado la Patagonia habría un montón de gente con buenos ingresos este porque pensemos la latitud en la que estamos hablando la Patagonia para nosotros parece ser el extremo del polo sur y no es así la Patagonia si uno lo pone en relación al norte más o menos está a la altura de Holanda o sea no son tierras tierras hostiles son hostiles en la medida que no las habitamos y no las trabajamos esa es la infraestructura que podría llegar a tener pero enorme enorme bueno y esa esa demografía de ciudades es decir que está habiendo más de 38 millones otros más de casi entre 25 y 30 es decir estamos hablando de que hay muchas ciudades importantes en esto y no se diversifican en otras ciudades o en los mismos propios países ¿no es cierto? que estamos viendo por ejemplo no sé en China también tienen lugares espacios verdes espacios amplios que no necesariamente está todo el mundo concentrado en Shanghai o en este ¿no es cierto? en esas grandes ciudades no no pero esto desequilibra mucho todas las economías y hace que todo pierda un poco de organicidad es decir los países que están más desarrollados armónicamente desarrollados tienen tienen una ciudad cada 50 60 kilómetros hay ciudades chiquitas por todos lados ¿no? y bueno no es el caso de las megalópolis las megalópolis son las que complican complican todo porque complican todos los servicios complican la educación complican la salud complican la alimentación complican el transporte y bueno y a partir de ahí también contaminan el aire con los combustibles con la nafta pues claro está todo aglomerado en un punto es una cosa que no no es de lo más ideal se dio así se dio así con el advenimiento del capitalismo salvaje y el financierismo ¿no es cierto? como método bueno ahora habría que revertir esto de una u otra forma creo que el proceso más bien pasa por ahí que por otro lado es muy difícil resolver manteniendo esa estructura si, si, si sin duda el capitalismo salvaje obviamente bueno yendo a la Argentina que vamos al bloque siguiente tiene que ver con también lo que bien dijiste en el desarrollo argentino de materia prima que éramos como se llama vendedores de materia prima a Inglaterra y que se yo bueno en Inglaterra construyó ferrocarriles y terminan todos en Buenos Aires ¿no es cierto? o sea todo termina siendo ¿no es cierto? para la ciudad obviamente la ciudad va a crecer después viene el efecto menemista de capitalismo salvaje también que también cerrando ramales y tantos lugares ¿no? de producción en el resto del país privatizando y concesionando terminaron también todo un flujo enorme de gente migrando hacia la ciudad de Buenos Aires ¿no es cierto? toda la gran y fíjate fíjate lo que hemos hablado nosotros en programas anteriores sobre las grandes obras como las represas incompletas que no hicieron las obras de riego que no se toman y después finalmente pusieron una línea de transmisión y se trajeron toda la energía a Buenos Aires claro increíble no quedó nada en el lugar quedó un lago un hermoso lago pero nada más nada más vamos a ir a un pequeño corte te propongo José vamos a un pequeño corte volvemos enseguida y vamos a ver cómo andamos por casa en términos de demografía y cómo influye esto en la economía el desarrollo etcétera volvemos enseguida con Carlos José Agas ya volvemos valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida El lienzo prohibido El revés del derecho Combates por nuestra historia Dicenso Historias de Malvinas entre otros que podrán encontrar en este enlace Agradecemos su aprovechamiento y difusión Bienvenidos a CEPA Centro de Estudios del Pensamiento Americano Nuevo sitio web de cursos de formación en Política Filosofía Historia Literatura Geopolítica Religión Psicología y más Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la Decir siempre la verdad primero tiene un precio Dependemos de tu ayuda Tele B1 Toda la verdad primero Gracias por ver el video Gracias.